Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Cracks si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por youtube Dejen su buen like, suscríbanse y también quédense hasta el final de este video Ya que les estaré diciendo como ver este partido totalmente en vivo aquí mismo por youtube al final del video Y bueno amigos partidazo tendremos ya que el equipo de Tijuana buscará aprovechar su localía Cuando reciben cancha del estadio caliente al equipo de Chivas Amigos por un lado tenemos al conjunto local El equipo de Tijuana viene de empatar la jornada pasada 1 a 1 Cuando se enfrentaron al equipo de Querétaro Mientras que las Chivas vienen de sacar 3 puntos importantísimos Cuando vencieron 2 a 0 al equipo de Toluca En la tabla general las Chivas se encuentran en la décima posición con 17 puntos Mientras que el Tijuana amigos han sido la decepción del torneo Se encuentran en la posición número 18 y bueno Ya veremos que tal les va a las Chivas el día de hoy Y bueno amigos el partido entre Chivas y Tijuana Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en youtube En un canal llamado Marca Claro Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Como quiera que abajo en la descripción Te dejo un link que te llevará directamente hasta ese partido Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar su buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!